¡Suscríbete al canal! Tenemos amigos en El Salvador Y esta semana llega tu acta apostillada Desde acá ¡Fuerte el aplauso para esta buena noticia! ¡Fuerte el aplauso para esta buena noticia! Y les traemos un regalo muy especial de parte de Club Cholos De parte de mi presidente Jorge Alberto Han Y son 40 entradas al primer juego para sus familias Que aparte es nuestro primer clásico con otro club que acaba de tener dorados de nosotros también Y va a ser un placer tener a todas las familias en nuestra casa ¡Gracias! Así es chicas y también por parte de Club Chologirls Les vamos a entregar a las ganadoras un kit que se los vamos a hacer Un kit visu que se los vamos a estar llegando nosotras mismas Aquí los vamos a visitar de nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!